¡Suscríbete al canal! La piel más oscurita de él Y el labio, ¿viste? El labio que tiene como para abajo Que se le ven los dientitos ¿Qué era? Vos estás mal Hasta ayer te querías matar Porque te estabas por casar Ahora vas a tener un hijo No, voy a tener un hijo ¿Cómo voy a tener un hijo? Bueno, bueno, ahí No sabés todavía ¿Qué más? ¿Qué falta? Si tuviera un hijo tuyo, Gonzalo No me dejarías nunca Santiago Santiago Él sabe que quiere una mina bien Una mina madura Que sepa lo que quiere Y yo No Me aparece el otro Me mezclo todo Confundo Apelada a tu compasión No sé, no sé Pero vos estabas ahí Vos sabés lo que fue Tranquila Yo no le voy a contar nada, Gonzalo Pero vos ponete a pensar un poco Si estás haciendo bien en mentirles Si ese es el camino Hay algo que sí es cierto También Que es que Siempre está como dando vueltas La cosa de que te querés sacar A Gonzalo de la cabeza Conmigo Y ahí sí es donde me Pasan algunas cosas raras Nadie no Porque te quería Adiós ¿Qué tal estas flores? Qué dulces Sí, para vos ¿Te gustan? Sí, gracias ¿No tomaste la pastilla? ¿En qué estás pensando, Raquel? ¿Por qué no tomaste la pastilla? Tenés que tomar La pastilla Del día después ¿Qué parte del día después no entendés? Bueno, pará Pará, no me trates mal Quería hablar primero con mi ginecólogo Para entenderlo No sé, es mi cuerpo también Quiero saber que me estoy metiendo adentro ¿Hablar de qué? ¿Hablar de qué? La tenés que tomar Bueno, está bien Pero igual Yo me fijé Faltan O sea, son 72 horas Que puede funcionar Después del accidente Así que nada Quería averiguar bien Antes de tomarla Estamos arriesgando mucho, Raquel Tomá la pastilla ¡Ya! ¿Qué necesitas saber de tu ginecóloga? ¿Qué te va a decir? ¿Sacaste un turno con los ginecólogas? No, no, no Ahora la llamo por teléfono No hace falta que saque turno La llamo y le pregunto Y después Si me dice que sí, me la tomo Ahora, ahora Llamá, agarrá el teléfono Y llamá la hora Y sacá un turno ya Y vamos ya Yo te acompaño Yo no lo puedo creer No lo puedo Entonces hay que decirle algo Sí, no Cuando lo vemos lo paramos Y le decimos Escúchame, loco Las cosas no son así Porque los pibes Hay que ponerle los puntos Fusieron nervios Pará, pará, pará Estuvimos hablando Estuvimos hablando ¿De qué estuvieron hablando? Y te fuiste un toque de mambo No sé Estamos hablando de la charla Con los pibes del equipo Que los pibes están muy sensibles Porque dicen que ya saben Que no estamos jugando bien Pero que vos te fuiste de mambo Que los trataste mal ¿Es que yo me fui de mambo? ¿De mambo, hermano? Sí Los cagaste a pedro Si yo soy una comparsa de momia ¿Qué me fui de mambo? Si yo soy el entrenador del equipo Tengo que decir las cosas como son Y no jugaron bien Formas y formas A mí no me importa Organizo una charla con onda No sé Es un equipo de fútbol No es hockey Y si tienen algún problema Se lo comunican a Charlotte Ella es la dueña del equipo Que bastante entretenida Está con su contador estrella ¿No? Parecen como dos quinceañeros Que están por ahí ¿Ven? ¿Ustedes a los dos? ¿Tenés algo que decirme? No, no tengo nada que decir ¿Me acompañas? Lo acompaño Bueno, hay que tenerle paciencia El pibe debe estar nervioso Por todo lo que le pasó con Kela ¿Qué sé yo? Sí, pero no es solo eso Lo que le pasó con Kela ¿Entendés? Tenés colombiano Después casamiento Después un hijo ¿Entendés? Eh, eh, eh Un hijo parato Todavía no se sabe nada Hay que ser paciente Hay que esperar Ya sé, ya sé Pero igual O sea, todo eso Es como un garrón Te lleva Sí, bueno Es un garrón Pero hay que esperar No sé Acerca de lo último Como que Estaría bueno ¿No? ¿Qué te pasa? ¿Te está volviendo loco? ¿Estaría bueno o qué? No sé Tener un hijo No sé ¿Vos te sentís bien? ¿Vos te escuchás Lo que estás diciendo? Ya sé que no ahora Diego Pero no sé De repente me pongo a pensar ¿Entendés? ¿Qué sé yo? Con Camila Tener un hijo Estaría bueno ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Bueno Puede ser ¿Qué pasa? ¿Cómo que me pasa? ¿Me estás diciendo Que seguís trabajando Como stripper Y hace dos días Que no vas? A ver, ¿qué estás haciendo Cuando me decís Que vas a trabajar ahí? ¿Qué haces? Chicos, yo los voy a dejar solos Porque dejé unas verduritas En la sartén Con aceite de oliva No se enojen Me voy a llevar enseguida Está bien, Gonzalo Mañana junto al equipo Les digo Que vos sos el entrenador Y que te hagan caso a vos Y que vos tenés la última palabra Y que sos la máxima autoridad En lo que refiere a lo futbolístico Y al entrenamiento Vos sos la dueña administrativa De la institución El equipo lo manejo yo Basta Bueno, pero que lo entiendan Sí, sí, lo van a entender Tranquilo ¿Mejor? Estoy tranquilo ¿Sí? Estoy tranquilo Buenísimo Me toque Bueno, andate ¿Te das cuenta? Es obvio que seguiste el consejo de Pilar Porque sabías que yo me iba a terminar enojando Por eso me mentí Por eso mismo Camila, no quiero terminar peleando Todos los días con vos ¿Cómo nos vamos a terminar peleando? Si vos decís una cosa Después haces otra, Luciano ¿No se supone que yo soy tu representante? Sí, lo sos Somos mi representante Sí, pero terminás confiando más en ella Y te olvidás de que soy yo tu novia Es que cualquier cosa estás haciendo Es que fue un error todo esto, ¿entendés? Aceptar esto fue un error ¿Sí? Pero ahora me lo venís a decir, Luciano Ahora te parece momento de decir que no Y sí, porque mirá cómo te pones Yo no te puedo decir que no ¿Cómo me pongo? Que no me podés decir que no Conmigo podés hablar No estoy de acuerdo con lo que estás diciendo Se puede hablar conmigo Sabés que sí, sí Esto fue un error Fue un error, sí Definitivamente fue un error, Luciano Cami, está bien lo que hizo Lucho No podías seguir trabajando en ese lugar, por favor No Ni quiera No, no, no sé No está bien tampoco Es que vos querés que trabajara ahí Para molestar a Pilar Para que él haga lo que vos querés ¿O no? Bueno, sí, un poco sí Pero ahora digo No me puede consultar las cosas a mí Por lo menos, no sé Que venga y me diga algo Escuchame, soy la novia No me dice nada Renuncia así como si nadie Es importante lo que dice Pilar Que lo que digo yo No, no es más importante Ay, por favor, no exagere No estoy exagerando Es así, está todo el tiempo metida en el medio Ya estoy cansada, se lo dije O sea, un día la voy a agarrar Y la voy a terminar matando Porque no, no puede ser No puede ser que uno entienda las cosas Bueno, basta No es tan terrible La mina es amiga de él Tampoco está, qué sé yo No, no estás exagerando No, para mí no estoy exagerando Bueno, no podés controlar todo ¿Qué, qué querés decir con eso? ¿Que es la que te deja de ser su representante Y se lo dejás de ser servido a Pilar? Bueno, a Pilar no, a otra ¿Qué sé yo? ¿Qué otra? ¿Qué otra representante? ¿Por qué tenés que ser Pilar o vos? ¿No podés ser una persona que sea ajena a eso? ¿Por qué no te van a casar la novia y nada más? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Bueno, igual, igual siento que con Pilar me quiero descargar O sea, lo tengo acá metido No, no puedo Y el resto puede que tengas razón No sé Bueno, no importa, basta Lo mismo es de tema Siempre la misma historia ¿Vos? ¿Lo sentís bien? Sí, ¿por? Porque cuando yo tomé la pastilla estaba muy mal Me trajo mareos, náuseas Horrible Sí No, no, no me vino todo eso ¿Ah, no? No Pero qué sé yo, a cada uno le pasa diferente Es verdad Yo les digo que no le importa más ni la facultad Ni los viejos, ni nada, ¿eh? Están cualquiera No creo que el pillo piense así, ¿no? ¿Cómo que no? Y no No le digan más el pillo porque me confundo siempre Cuando dice el pillo Tigo, para mí, el pillo El pillo, lo que pasa es que recién ahora No estamos dando cuenta como quién es él realmente Y durante todos esos años estuvimos como enseguecidos por Nada, por su actación permanente Sí, él es injublar Chicos, a ver No sé si entienden que él está haciendo cualquiera en este momento Y que va a terminar muy mal Yo tengo un muy mal presentimiento con todo esto Se los digo en serio Eh, viene haciendo cualquiera desde que lo conocí ¿Cualquiera? No, no, no Chicos, a ver Me pongo un poco más seria porque no me escuchás No están mirando las cosas con objetividad ¿Eh? Y si no lo ayudan ustedes que son los amigos No le va a ayudar a nadie Ah, vos lo estás mirando con objetividad Que son la exnovia Sí, totalmente Sí Y bueno, pero si no se encargan ustedes, chicos Alguien tiene que hacer algo No, no, pero nosotros estamos haciendo algo ¿Qué están haciendo? Justamente lo estamos ayudando Para que se den cuenta que Totalmente Que perdió amigos A mí no me parece que sea así De verdad, de verdad les digo Que algo malo le va a pasar Le va a terminar pasando algo malo Y después se van a quedar con cargo conceso ustedes ¿Eh? Eso es típico de película Eso es típico de película Al final, como los otros pues no lo ayudaron Lo pisa un tren y es todo un horror y no Bueno, ¿sabes qué? Vamos a una cosa Para que no sea una película Eh, vos Tengo un plan A ver, dale Tengo un plan Yo nunca tengo planes Pero esta vez tengo un plan Dale, dale Eh, lo vamos a ayudar Pero sin que él se dé cuenta Cosa de que él siga sintiendo Y va así Y podamos hacer el seguimiento De este desarrollo personal De él, así siente La ausencia de sus amigos Pero, bueno, nada Lo vamos a ayudar Sin que él se dé cuenta ¿Sí? ¿Y cómo haces para ayudarlo Sin que él se dé cuenta? Y lo vamos a estar vigilando Somos vigilantes De a partir de un grado, ¿no? ¿Sí? Pan, 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 pan Lux y Ano, mi amigo personal ¿Cómo le va? ¿Qué haces, bonito? Bien, ¿vos? Sí Remando, remando ¿Qué pasó? Nada, la vez me peleé con Camila ¿Con Camila, nuevo? Sí Basta, Luciano Basta de pelearte con Camila ¿Qué pasó? Mirá Dejé de laburar el boliche de strippers Sí Para irme a laburar Un boliche común Sí Por un dato que me pasó Pilar Y porque Pilar te pasó el dato Camila se ofendió Se ofendió Clásico, clásico Igual, no sé No es lo importante ¿Con Pilar qué onda? Me acosté con Pilar Esa onda Verdad Bueno, bien No ¿No? Yo me quiero pegar un tiro ¿Por qué? Hay gente que... No sé qué hacer Me están matando en algún... Nunca hice esto No, no sé qué... Bueno, siempre una primera vez Tranquilo Olvidarás Cargarás con la culpa Y se acabó Sí, no sé Se entera y me mata Camila Camila no se tiene por qué enterar No sé Yo te juro que estoy a punto de decirle algo No, no, no vas a hacer una cosa ¿Qué séis, Gon? ¿Estás bien? ¿Cómo estás, Camila? Bien Eh, Lu, ¿podemos hablar, por favor? ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Cómo podemos hablar con vos? Sí Bueno No, bueno, bueno, bueno Quédate, quédate, quédate Con Nacho Así que bueno ¿Y qué hicieron? Eh, nada Fui a un cine Qué lindo ¿Y qué vieron? Una película Sí, me imaginé Que una peli ¿Cuál vieron? Una de amor Una de amor Mercedes, todo te tengo que contar Ok, ok ¿La pasaron bien? Sí, re bien la pasamos Re bien Ahora voy para casa a cambiarme Que tengo el evento de Champs Y te veo ahí Ok, te espero Así me contás los detalles Besitos Señora ¿Qué hago con la guitarra? A mi cuarto Se creyó todo Se creyó todo Es una tarada ¿Se creyó todo? Sí Qué bueno Buenísimo Entonces nos vemos a la noche ¿Te parece? Dale Te llamo Arreglamos Sí, estoy yendo Chau No te acostumbras Al beso en la boca Mirá, mi amor No sé Me parece que Yo ya estoy cansada De pelear todo el tiempo Estoy cansada De llegar al mismo punto Y Bueno Quiero que tratemos De volver a empezar Me parece que fue un error mío Querer ser tu representante E intentar ocuparme de todo Y me parece que Bien Qué bien Me parece perfecto Que lo vayamos a su mente Yo deje de ser ¿Sí? Sí, sí, sí Aparte sí Estamos un poco mejor ¿No te parece? Obvio No peleamos más Vale ¿Sí? Me encanta Como un punto final Pero no me ocultás más cosas Eso, hablando de ocultar cosas Y... Este... Yo te tengo que decir algo Así... ¿Qué? Te abro en adelante Porque vamos a empezar de nuevo Perdón Hola, Gon ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien ¿Puedo hablar un segundo con vos? ¿Ahora tiene que ser? Me estaba justo diciendo algo Sí, no, no, pero... Yo te cuento después Es una estupidez Mi amor, pero... Bueno, vale No, nada, sigan Qué lindo Dale Sí No, mejor Eh... ¿Qué? Dígame Necesito pedirte un favor Sí, te pasa Estás como... Sí Que le... Eh... Kela Que la acompañes a Kela Sí, Kela Sí Al ginecólogo Obvio, sí, sí De hecho la estoy acompañando Pero está bien Pará, ¿por qué al ginecólogo? Porque tiene dudas con lo de la... ¿Te contó? Lo de la pastilla Te tuvimos un problema Sí Sí, ya sé Nada Y yo me puse mal Y me porté mal con ella Y la traté mal Muy mal Lo sé No está bueno, pero sí Sí, ya sé Quiero, quiero que... ¿No la tomó todavía la pastilla? Yo pensé que la había tomado Sí ¿Eh? Sí, sí Ahora me dijo que la iba a tomar No, no, está bueno que siga pasando el tiempo No, por eso mismo Necesito que te cerciores que la tome Está bien Que se quede tranquila Que la ginecóloga le explique todo lo que le tenga que explicar Sí Y que se acabe el tema Está bien, queda tranquilo ¿Dónde está ahora? En el vivero, creo Bueno, me voy para allá ¿Por qué? Así Chau Nos vemos ¿Dónde están mis guitarras? ¿Dónde están mis guitarras? Están confiscadas ¿Cómo que confiscadas? ¿Por qué? Porque sos una mentirosa ¿Cómo vas a decir eso? Me dijiste que había salido con el hijo de Arriaga Y no saliste con el hijo de Arriaga Mentiras ¿De dónde lo sacaste? Mirá, querida Cuando vos vas Yo ya fui, vine, fui, vine y fui, vine ¿Eh? Lo sé perfectamente todo Y no necesito que me preguntes por qué Y no me vas a preguntar por qué Porque lo que yo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué, qué, qué? Ay, sos un mundo de palabras Quiero pruebas, Mercedes Quiero pruebas Vos no quieras nada Lo que yo quiero es que vos aprendas la lección Y mientras no aprendas la lección Las guitarras van a seguir a donde están Que es en mi cuarto No, las quiero mis guitarras Por favor, dame nada Vuelveme nada, por favor Me eche y dale Hago lo que quieras ¿Qué, qué hago? Hay un camino Puro brillo esto No tiene color Chicas ¿Qué te pasa, Morita? No, estás quedando re mal ¿Me dejás que te haga algo? ¿Sabes qué pasa, Charly? Que perdí mi oportunidad de estar contigo Es obvio, ¿entiendes? Nunca más me voy a dar bola Igual Me lo tengo que sacar de la cabeza Porque ese chico no es para mí Pero lo sé ¿Qué es eso de que no es un chico para mí, Morita? Si a vos te gusta Tenés que estar con él Obviamente Lo importante es que vos te sientas bien El resto ya está ¿Ves? Es para mí, no es para mí, ¿o no? Totalmente ¿Sabes lo que pasa? Que yo me cansé de repetirte, Mora, lo mismo Anda, habla con él Sacate la duda Basta, chicas, por favor No, no entienden qué Cero, onda Cero, onda Aparte, yo soy segura que está con otra Sí, seguro Segurísima, Morita Te lo digo ya Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Te vas a quedar ahí Y te vamos a poner divina Porque si hay otra va a desaparecer Vas a ver Totalmente Sí Hoy vas a matar Acordate lo que yo te digo Ay, no, 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 no No, no, no Sí Sí Bueno Tiene que un, ¿qué? Sí ¿En qué? Sonando al timbre Vos yo, ¿no? Anda vos Ok Hola Hola Perdón, estaba buscando a Álvaro ¿Y quién sos? Bueno, pasa ¿Qué tal? ¿A quién buscas? Álvaro Álvaro no vive acá hace bastante ya Qué lástima Porque yo no tengo el teléfono Y lo único que me acordaba Era que vivía acá Ajá Y... ¿Querés que le dejemos algún mensaje? Necesito hablar con él Personalmente ¿Ese es el recado? Digo ¿Le dejamos dicho eso? No ¿Ustedes tienen la dirección? ¿Me pueden dar la dirección donde vive? Eh... Yo no lo conocés, Álvaro Perdón que me ponga tan inquisitivo Pero hasta que me hubiera hecho No, casi que no lo conozco Lo que pasa es que nos vimos en un boliche Lo pasamos la noche juntos acá y... Bueno, nada No tengo ningún dato suyo Necesito ubicarlo Cuanto antes sea, mejor Eh... Ok ¿Vos tenés una tarjeta con la dirección de algo? Eh... No, no O algo así No tengo nada Eh... Anotáselo ahí Eso Mirá que bien que estás Que bien que estás ¿El teléfono? Eh... Ahí está Bueno Muchas gracias Llámalo, ahí lo vas a encontrar Bueno, gracias, eh No, de nada No, suerte con eso Chao Chao Gente, es caolín Esto es muy extraño Sí Muy, muy 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 No, yo te entiendo perfecto Voy a ir a buscar un poquito de desinfectante Porque hay como mucho olor a taxiboy Epa, epa, epa Es un parásito Sí, no No hace nada No, no, no No hace nada No, nos da absolutamente nada A ver esto Ayúdenme, ahí va Esto es así Hola Despacito, despacito Hola ¿Qué hacen? Pérez, solo con vos ¿Te hice un segundo, por favor? No Trae la manteca Digo, cari... ¿Qué pasa? No sé una cosa ¿Vos te volviste loca? ¿Qué es eso? Están mintiéndole a todo el mundo ¿Qué? Pará, no le estoy mintiendo a nadie Ay, no me vengás a hacerla Me le cuento a mí ¿Sabés? ¿Por qué me dijiste que has tomado la pastilla? Y a Gonzalo le inventás que ibas a ir a hablar con la ginecóloga Para no sé qué ¿Qué te pasa? Bueno, bueno, pará, pará Yo te explico No, a ver qué me querés explicar ¿Querés quedar embarazada? Listo, vamos Ya no será mucho escote esto, ¿no? No, estás divina Vamos, dale Vamos, vamos ¿Qué? Si no lo vas a hacer, no lo vas a hacer No, no ¿Qué hacés tú de emponchada así, Pili? Vamos No quiero ¿Por qué no querés? Sacatelo No, Charly, no voy a ir No, dale Ya estamos todas listas ¿Por qué? Me quiero matar Lucha Si no tengo ganas de ver a nadie Estoy muy arrepentida de lo que hice No es para tanto, Pili ¿Y por qué? ¿Qué miedo tenés? ¿Qué pasa? No sé, Lucho es demasiado bueno Capaz que se sintió culpable Empezó a contar todo No, no, no No le conviene No va a ser tan boludo No lo va a ser No le conviene No, no importa Yo me voy a mi casa No tengo ganas de ver a nadie No, no te vas No, para Escuchame ¿Me escuchás? Sí Hacemos, mirame Hacemos una cosa Dale, caprichosa Venís Te quedás en el auto Nosotras bajamos Yo averiguo Tanto de cómo está la situación Tanto de cómo está la situación Déjamelo a mí Pará, pará ¿En qué te metés? No, me voy a meter igual Y si te bloqueás así Voy a cruzar esa puerta Y se lo voy a decir todo a Gonzalo No, estás loca No estoy loca Vos estás loca Está mal lo que estás haciendo ¿Qué pretendes? ¿Retenerlo a Gonzalo con un hijo? No es cualquier cosa No sé si te entra un poco en la cabeza Además, si se entera Se va a terminar enojando Lo único que vas a conseguir Es que se aleje más No, la verdad es que No entiendo Qué es lo que estás haciendo No, yo tampoco No entiendo Yo tampoco No sé qué me pasa No sé qué me pasa Bueno, pará Vení Vení minutos Tranquila y habla Me di cuenta que no hay otra forma ¿Entendés? De que Gonzalo se olvide de ella Y de que esté conmigo para siempre Y que deje de dar vueltas Y de confundirse Y que se quede en serio ¿Entendés? Si yo estuviera embarazada Y tuviéramos un hijo Estaríamos juntos ¿Entendés? Y eso nos uniría mucho más Sí, Kira Pero esa no es la forma tampoco No Bueno, no sé No sé Y aunque me deje Y no esté más conmigo Por lo menos tendría un hijo de él Por lo menos tendría algo 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 que me ate a él Kira ¿Vos estás bien? O sea, ni siquiera Estás embarazada Estás delirando No es la manera Vos no sos así ¿Querés llegar a ese punto? No sé qué hacer Es que no es así, Kela Mintiendo no vas a conseguir nada Escúchame Vas a terminar empeorando las cosas Lo mejor que podés hacer Es tomar esta pastilla Y lo que sea con Gonzalo Va a ser O sea Si lo terminás perdiendo Me parece que tampoco Es el fin del mundo Vos podés ir adelante Y lo podés terminar superando esto No Aparte en definitiva Si Gonzalo no se olvida de Charlotte No vale la pena Que sigas al lado de él No, no, no Me rehúso a perderlo No, no, no ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a estar sola Para toda mi vida? No, no es eso Bueno, no quiero No quiero otro hombre No quiero estar con nadie más Lo quiero a él ¿Pero qué sabe que me vas a contestar así? Mirá cómo estás No es ni siquiera el momento Para que pienses las cosas con claridad Kela, mirame un minuto Mirame Hacerme caso Tomá esto Tomá esta pastilla No quiero Sí Es lo mejor que podés hacer Kela Dale Tomá la pastilla Va a ser peor si no No puedo creer que estoy saliendo de mi camino ¿Qué es lo que no podés creer? No, no, no ¿Qué es lo que no podés creer? A ver, dale Te escucho No sé Tiene pinta, no sé De atorrando ¿Entendés? No sé, algo No sé Bueno, te equivocás, Lucho Te equivocás y vos sos de sacar malas fichas Esta mirada es muy copada Es muy buena Nos estamos conociendo Nos estamos entendiendo Y qué sé yo Che, che ¿No es eso? Pero mirá Que Escort Se consiguió Muy buena la bola que te dio Muy buena Vá, Vani Va No te puedo creer Lo que es esa rubia, por favor Sí, sí, no está nada mal, eh Nada mal ¿Vas a ver cómo van a empezar a dar vuelta los buitres? En un segundo, mirá Sí, hay que ver a quién elige ella Y la morocha no está nada mal tampoco, eh No, para nada Para nada Igual Te comento esto porque por ahí vos no estás al tanto La gente que sube al escenario, como yo Tenemos un encanto especial con las mujeres Sí, vos vestidos igual no podés tener encanto de nada Igualmente, lo que yo tengo es una especie de stand-up Yo me paro frente a ellas y hago unas cosas Y le digo happening con J Stand-up Es así Es como un show en vivo Se sorprenden, se emocionan Lloran, se excitan Todo Claro, claro Quiero ver qué haces vos ahora Te rajan después también Incluido No sé, mi experiencia no hice lo mismo No, no sé Buenas Hola ¿Qué tal? Miren esto que traigo Hola Por Dios, qué lindas que están Gracias ¿Te gusta cómo me arreglé para... Sí, 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 estás muy linda Vamos a terminar con los últimos detalles No se esperan Vayan, vayan Vamos Eh, sí Lindo los pantalones ¿Te gustan? Después te los presto Dale ¿Qué haces? Bien, bien ¿Qué mirás? No, estaba el... Estás muy linda Gracias Bueno, ¿los viste a Lucho y a Camila? Sí, se están apretando descaradamente en la barra Bueno, gracias De nada Charly, escúchame Decíle a Pili que venga que está todo bien Lucho es tan cualquiera Así que no pasa nada Qué bueno que me llamaste Porque ayer te comportaste como una pendeja histérica Sí, ya sé Tengo mis días Sí Igual estuvo bueno porque me gusta que las chicas se me hagan las difíciles Y si son fáciles como muy aburrido, ¿no? Sí Sí Aparte, hacía un montón que no salía con una chica y... En mi casa ya estaban pensando cualquiera ¿Viste cómo son los papás que... Que... Mirá, Nachito Ignacio ¿Qué? Te quiero decir Antes de que malinterpretes cualquier cosa entre nosotros dos ¿Qué? Que yo tengo... Pará ¿Me vas a decir que sos virgen? No Que yo tengo que decirte... Hola, Maxi Eh, ¿quién es este chico? Primo ¿Qué haces, primo? ¿Todo bien? ¿Quién sos vos? Es muy bueno vos que es, Gordi Él es mi primo No sos mi novio, tonto Él es mi primo Y le tengo que ir a hablar muy bien de vos Así después... Eh, los presento como se debe Bueno ¿No? Que... ¿Nos vamos? Decíle, salúdalo Él es Nacho Después te lo presento Mirá, lo iba haciendo sergar ¿Qué haces? ¿Qué haces? Saludo, pero no me ve No, no es que no te ve Te niega el saludo Si es temáticamente No, no ves que está con una mina, chabón No, no es eso Es eso, es él Es su actitud general frente a la vida ¿Entendés lo que te estoy diciendo? No, bueno, pero yo me lo voy a acercar Le tengo que hablar Se le va a juntar a las minas, chabón Se le van a juntar ¿Qué lo es? Sí, por Florencia Esta muchacha que llegó al departamento ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, sí! ¿De qué me estás hablando? No, de ninguna manera te vas a acercar a él Hay que seguir con el plan Hay que hacerle sentir el vacío ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? Bien, bueno, jugamos al Wonder Boy No, al Wonder Boy jugamos más tarde Cuando volvemos a casa Ahora, por el momento Lo que vamos a hacer Es seguir con el plan ¿Eh? No le podemos ir a notificar las cosas Como los amiguitos que somos ¿Por qué? Porque él no se va a dar cuenta Que le faltamos Le tenemos que faltar ¿Estamos? Ok, no hay lengua No hay lengua, macho Mejor así Bueno, Mati Por eso tuve que venir con Nacho Tengo que recuperar las guitarras Ah Ah, está bien Entonces yo valgo menos que tus guitarras Me quedo muy tranquilo, la verdad No, no puedo creer que me digas eso No puedo creer que me digas eso Y bueno, me estás diciendo eso vos Por tus guitarras Bueno, tus guitarras, está bien Quedate con tus guitarras Pero sabés que me importan Y no, y aparte Es otra cosa también Para poder estar con vos Mercedes tiene que pensar Que estoy con Ignacio Es así No te pongas mal Bueno, no Bueno, al menos Me podrías haber avisado Qué sé yo Ay, no pude Mati, tuve que improvisar Fue todo así en un momento Y bueno Aparte sabía que te iba a ver acá Sí, qué sé yo Es raro igual Viniste con un chabón Que no sé ni quién es Todo el tema con tu hermana La verdad que es muy raro Es muy raro, no sé No sé ni qué pensar ya No pienses nada No dudes de mí Si sabés que te quiero Te quiero estar con más Maxi ¿Estás acá? Hola amiga ¿Qué haces acá? Vine al show ¿Qué voy a hacer? Fibre no tenés? No No, no ¿Querés que me quede acá? Sí ¿Sí? Sí Y después vamos a lo de Diego Vale Me queda No sabés cuánto te amo En serio Yo también Con lo de lo embarazado Como que Nada, yo sé que era cualquiera Pero Me re imaginé Teniendo un hijo tuyo No sé si llegaste A estar embarazada Bueno Pero por ahí sí Y No sé Me encantaría Ya sé cualquiera Sí Y yo reaccioné mal Y sé que está mal Pero no No, no No es el momento Y no Es imposible Es imposible Yo sé Pasa que Muy insegura Con todo lo de No sé Charlotte dando vueltas Te veo con ella Y me pongo mal Y Y Es como una situación Muy cómoda Permanentemente Yo te prometo Que en cuanto termine El campeonato Nos vamos ¿Sí? De verdad ¿Qué simpática Que es la pera? Buenas Hola Alexia, una amiga Y Nacho El hijo de la riada ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bien Gracias Buenas noches Buenas noches a todos Bienvenidos Espero que la estén pasando bien Porque ahora viene La mejor parte de la noche Con ustedes la estrella Diego Álvarez Gracias Gracias Público Gracias Gracias por venir Paz para todos Bueno Les voy a cantar una canción Tomá Tomá Sé que los querés Sé que los querés Que se llama Sueños Y dice más o menos así Deja pasar Esas noches De insomnio Deseando Que todos tus sueños Se cumplan Depende de ti Que se haga verdad El cielo es el límite De lo que puedes hacer En donde estés A donde vayas Nunca dejes que tus sueños se caigan Lo que tú hagas O por lo que pases Nunca dejes que tus sueños se caigan Alvaro, necesito hablar con vos No Me parece que no tenemos nada de que hablar, Florencia Quedó todo muy claro Fue esa noche y nada más A ver si me entendés Vine hasta acá porque necesito decirte algo importante No, no me vengas con ningún planteo de mujer Te pido por favor Porque me parece que quedó todo muy claro Pero te tengo que decir algo importante No me importa lo que me tenés que decir, Florencia Flaco, mira, yo no quiero tener problemas Vicky, está todo bien No, no, no hay ningún problema De hecho, nos vamos Escucho una cosa, querida Dejá de joder a mi novio Y te juro que te cago a trompadas ¿Me escuchaste? Ah, bueno ¿Qué te pasa? No me mire con esa cara ¿Gato qué? ¿Gato qué? Por favor Por favor Por favor, por favor Tranquilos, tranquilos ¿Estás loca que voy a cantar con este quilombo, no? Por favor, amigo, no Por favor, paren Por favor Tranquilos Por favor, amigo, no Es una pendeja, ¿qué? La Lota Juana es una pendeja Y yo que me sentía culpable Todo el tiempo por estar siguiéndolo Y al final es él El que está con mi peor enemigo Pero para, no sabes si está Le estás asumiendo cualquier cosa No tienes cualquier cosa No ves que estar mirando Estoy segura que algo pasó Se estaba mirando todo el tiempo Estaba, estaba Hasta Lucha le respondió La mirada Encima se reía Yo lo vi ¿No viste eso? No, no lo viste Pero yo sí lo vi Y Pilar, pará Camila, Camila Tenemos que hablar Quela, por favor, dejame Ay, no Camila, no te quiero escuchar No te quiero escuchar, Luciano Camila, por favor, hablemos Te pido por favor Yo sé que estuve mal Las cosas se dieron No sé, yo te iba a contar Te lo juro ¿Qué? Pará, Camila Salió todo mal Todo mal Fue un desastre Mora Fue un caos Pero Vos estuviste brillante Realmente me encantó Lo que hiciste No me quieras Pará, pará No me quieras levantar el ánimo Porque fue un desastre Mora Se tiraron con sillas O sea, sí te quiero levantar el ánimo Se tiraron con sillas Pero vos estuviste muy bien Hiciste lo que habíamos pactado Tu performance estuvo perfecta Brillante Pero Mora, no digas pavada Vos viste lo que No pude terminar la canción ¿Cómo brillante? No terminé la canción La vez pasada fue Matías que llegó Fumado, se armó quilombo Ahora Pilar con Camila Se agarraron de los pelos Viste, siempre que yo canto Pasa algo Bueno, la próxima vez Me voy a encargar inclusive Del público Te lo prometo Voy a estar ahí controlando todo Que nadie chiste Que nadie nada Nada de nada Mora, espera un segundo No va a haber próxima vez Yo acá no pienso cantar más No, le estás así Estás agitado por lo que acaba de pasar No, no No pienso cantar más Mirá, te explico Si vos no cantás más Yo me quedo sin trabajo Así que no, tiene gracia Ahora entiendo Por ahí viene la cosa A vos lo único que te importa Es tu trabajo No, la verdad que no No es lo único Flor, ¿cómo estás? Te quería pedir disculpas Por, bueno Porque estoy con esa chica Pero es por hoy Nomás quiero Igualmente yo no Me siento mal porque te hablé mal Y quiero, bueno Que nos vemos en la semana Yo no te quiero ver en la semana Álvaro, yo vine acá No, espera, Florencia Vos me estás cargando No, no te estoy cargando Me venís con una escena de celos Con una espándalo No, ¿qué escena de celos? Te quise decir algo importante Y no me escuchaste ¿Qué pasa? ¿Qué tan importante? Bueno, es muy importante Así que escuchame Nada, me hice unos análisis Tengo HIV positivo Tengo HIV positivo Porque te tenés que hacer los estudios Nada más Nadie te está diciendo Que tenés SIDA No, lo que yo quiero Es estar con vos Ah, ¿sí? Eh, ¿yo estoy entendiendo bien O me estás seduciendo, Mora? Otra vez Porque si mal no recuerdo La última vez arrugaste, ¿no? Cuando estaba todo bien Después me dijiste que era un grasa Que no querías estar conmigo Bueno Estás ruda No, 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 nada Yo no puedo creer Es que en la cima Yo no le hice nada ¿Entendés? Yo no le hice nada Gracias, Pilar Por arruinarme el show Eteramente vencido Eh, Diego Déjame que le diga algo Yo te arruiné el show Sí, vos ¡Ey! ¿Cómo la estás poniendo? Yo no le hice nada La estás poniendo peor Peor Pero vos viste el papelón que hizo ¿La podés llevar? Yo no soy el perro de nadie Para que me lleven Eh, eh, eh Diego ¿Querés que nos desplazas? Sí, gracias Quiero hablar tranquila con ti Ahora, tenés 40 Habitaciones en el club Justo acá tenés ¡Basta! ¡Ay, qué grasa que es! Bueno, mírame Ey ¿Qué? Dame, encima te quedaste Sí, me rompió todo Me sacó los botones La patrola Bueno, bueno, bueno No, no, no A ver, mírame Ya está Ya está, no pasó nada Lo peor es que te arruiné el show No, no pasó nada Estoy bárbara No me ves que estoy feliz Estoy re contenta ¿Entendés? Qué lombo se armó La patrola La chica la quiero matar Te juro que me quedé con una vena Acá que la mataría Yo también la mataría Yo la mató con dos No, la mataste así Ya está Acá está el número Ahí te lo agendé El número de la clínica Y mi celular Ahí podés hacerte los análisis Cualquier cosa que necesites Llamame Está shockeado Pero no va a pasar nada En serio Quédate tranquila Yo no estoy llana Ay, hola Menos mal que te sacaste Encima esa pesada No, mejor ¿Qué, qué pasa? Me siento mal Necesito irme Te pido mil disculpas No, no ¿Cómo te vas a ir ahora? No, 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 no Escuchame un segundo Yo después te busco Pero si ni siquiera tenés mi teléfono Ni mi apellido Nada Che, no hay un viejo Esto lo acobilló La dejó de garpa La mina Eh, es obvio que Es obvio que este muchacho Se fue Se fue con la otra ¿Qué goma? No, no, no No se va a dormir solo Igual es medio goma Medio De todo Flor Flor de Quilombo Lo tengo que decir La verdad que se nos pasamos Es mucho Y me hablé, loco Aparte siempre pasa algo En el show Siempre pasa Nunca puedo terminar el show en paz Bueno, chicos Relajemos un toque, ¿sí? Gracias ¿Hasta qué hora se queda esta gente? No sé, me parece muy mal educado Este chico ¿No? Mudo, aparte No, viejo Pará, será tu amiga Pero eso es una forra, hermano ¿Vos viste lo que pasó? Tomá, agarra No, yo le voy No, no, no Vos no te vas a ningún lado Vos así en caliente No podés hablar ¿Qué hago? Come algo ¿Por qué no te tomás una birra Y después vas a hablar más tranquilo? Porque así la vas a cagar a trompada Y no da Es una mina No le podés Pegarle el trago Escuchame ¿Con Cami qué onda? ¿Hablaste? Sí, me habló ella Te habló y qué te dijo ¿Qué onda? ¿Cómo qué onda? Todo mal Todo mal Me cortó ¿Usted cortó? Sí ¿Te cortó? Siempre lo mismo ¿Hace cuánto? Que viene el día y vuelta Van a terminar juntos Ustedes dos tienen los mismos códigos Ustedes es un apache Vos sos un apache Vos se le hiciste a ella Ella te hizo cornudo a vos Es un día y vuelta Bueno, sí Desde alguno ¿No? Sí, pero bueno Está bien No me lo tenías No, pero te voy a decir las cosas como son Flor de cornudo fuiste Y ahora ella también Bueno, bueno Bueno, pobre chico No, bien ¿De dónde? No, no, para, para No empeces a defender lo indefendible Por favor Qué pobre Bueno Pilar es una desubicada Perdón Bueno, Pilar no es ninguna desubicada No, no, sí es una desubicada Fue, yo no quiero decir Pero bueno Todos sabemos quién ¿No? Yo estaba ahí Un vaso ¿Camila? No, Pilar Está hablando No, Camila Espérame Qué lástima que se terminó todo ¿Está todo tan copado? Copado, por favor Eso es un horror Es una grasada La gente no tiene educación ¿Viste cómo se agarraron? La vas a terminar con lo de grasa, Alexia Me tenés la cabeza dada a huele Ay, Ine Pero, ¿qué te pasa? Relajate Si sos un grasa Es así Otra vez con lo de grasa Sí, otra vez con lo de grasa Hasta que no cambien Nene, sos grasa I'm sorry Mirá, te voy a decir una cosa Vos acá jugás de visitante Así que ubicate En este club jugás de visitante No, no, basta, basta Basta, basta No se peneden A ver si lo entendés Que yo vine a acompañar a la Maxi Nada más vine a este lugar Porque es una asquerosidad Por eso No te invito a nadie No te invito a nadie Sí, vine a ver a la Maxi Nada más Te vas Y esa se queda conmigo Sí, no, se va a ir conmigo No, ella se va a quedar conmigo Bueno, vamos a ver Si se va con vos Chicas, le juro Que ya aprendí la lección O sea, es la última vez en mi vida Que me voy a meter con un pibe Que tiene novia Nunca más No pienso ni mirarlos a la cara Bien, aprendiste la lección Piles así ¿No estás fan de la que ella me está acusando? Y aprendí madura ¿No te das cuenta que me acusa? Yo te estoy Ella me ve mal Me ve como que yo no hice propósito Viste, te mereces algo mejor ¿Sabés la cantidad de chicos Que quisieran salir con vos? Es más, yo conozco uno Gachu, si querés Después te paso el número Salen, se conocen Y ven qué pasa Basta con Lucho Ya está No, pero me pone re mal El tema de cómo va a reaccionar Él, ¿entendés? Estoy segura que se la va a agarrar conmigo Como siempre No, no No, no ¿Sabés qué? Él tiene que entender Él va a entender ¿Por qué no es como Gonzalo? Que es un calentón Él te va a escuchar Ya No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Hablemos Escuchame una cosa Hablemos ¿Qué te pasa? ¿Vos me querías cagar desde el principio? ¿Qué le querías cagar la vida a Camila? ¿Me querías separar de ella? No le grites a mi amiga Le grito todo lo que quiero Bajás el tono No bajo nada Hablemos Hablemos, hablemos ¿Puedo decirte lo que pienso? ¿Qué? No, no me vas a decir nada No me vas a decir nada Que vos siempre quisiste cagarle la vida a Camila Y ahora estás usándome a mí Para cagarle la vida a ella No puedo jorrer No puedo jorrer No puedo jorrer No puedo jorrer Yo no dije nada No dije nada No, no dijiste nada No, no dices nada No, no abrí No abrí mi boca A mí no me parece Lo que pasó ahí No demuestra eso Se van, se van Se van todos Si nos vamos Yo les voy a ayudar a Pilar Y vos subí el tono una vez más Y te voy a dar un mudo Te voy a dejar de encontrar ¿Por qué no me lo das ahora? ¡izado! ¡Está! ¿Eh? ¿Qué te pasa, nene? No pasa nada Esperá que se vaya ¡Basta! Hacete cargo Vos también te mandaste una Ahí se van Andate 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 ¿Sí me soltas? Andate, andate Ah, bueno, al final son todos unos calentones ustedes Yo no le pago eso, yo no le pago eso No, obvio, si no es tu club, es mío Esto es tu culpa, son tus amigas y esto es tu club Shhh, basta Gonzalo, basta Poder ver más emoción Poder ver más emoción Poder ver más emoción Poder ver más emoción Y juntos llorar Sentir que después simplemente hoy Y que mañana vendrá De más allá Sentir mi tonal es lo que te quiero decir Hey, 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 hey Gracias por ver el video.